Soy Jesús Lerín y soy responsable del área de formación y de voluntariado de la Fundación Judimenu en España. El voluntariado consiste en que todas aquellas personas que quieren vincularse con la Fundación, que se han vinculado de alguna u otra manera con la Fundación, sigan participando activamente y sigan participando activamente desde aquello que han sabido hacer con la Fundación y que saben hacer de una manera totalmente flexible, que se adapte a su vida, a sus horarios. Es que el voluntariado en la Fundación es importante porque al final de lo que se trata es de dinamizar también toda aquella gente que colabora con la Fundación, que quiere seguir colaborando con la Fundación y que lo que pretende es participar activamente desde su formación, desde su entorno social, que pretenden mejorar también desde ese entorno en el que viven, pues en ahora a los valores, a la misión, a los fines que persigue la Fundación. En estos 25 años, el programa, digamos, que cumple precisamente esa edad es el programa Muse. A partir de ahí se han extendido Arte por la Convivencia, se ha seguido desarrollando también otro programa que es Arte en Escena, se sigue desarrollando el programa de participación social y voluntariado, solidarizarte, se sigue desarrollando el programa Formarte, también se sigue desarrollando el programa Evaluarte. ¿Qué tienen todos ellos en común? Pues lo que tienen en común es el arte, tienen en común en cómo dimensionar precisamente esa manera de transformar desde el arte. El arte es un término que viene de lo inerte, de lo que está muerto, y de lo que se trata es precisamente de dar vida. El arte da vida a aquello que está inerte. Y esa es una de las principales labores o fines que tiene el arte en cualquiera de sus dimensiones y sus disciplinas. El museo aporta innovación metodológica. En cualquier etapa, en cualquier época, da igual que pasen 25 años, pasarán 50 años y el museo seguirá siendo innovación en el ámbito educativo. Pero ya no solamente hay, a nivel artístico también. Porque el enriquecimiento que cualquier artista recibe del programa Muse es importantísimo.